...dirle a un equipo que va tan soltado. Bueno, lo que sí era difícil era cambiar el Chile esta semana. Hemos incidido mucho en estos días porque veníamos de ser superiores o en fase del partido ser superior a un equipo de división B y bajar ese escándalo a la tercera división a un equipo que sabíamos de la dificultad que tenía con los futbolistas que tiene. Era complejo el hecho de que el futbolista vuelva a reactivarse y tener esa intensidad que ha tenido sobre todo la primera media hora. Nosotros sabemos y somos conscientes de que cada partido es una final, que tenemos que ir afrontando de esa manera y creo que la actitud del equipo no se le puede reposar nada en ese sentido. Hay unos primeros 25 minutos que el equipo ha sido muy superior y ha podido incluso hacer más goles de los dos que ha hecho. Sí, yo creo que ha tenido dos lecturas el partido. Como tú dices, creo que la primera media hora el equipo ha salido con muchísima intensidad y ha tenido ocasiones y creo que los dos goles han sido ventaja merecedora respecto a lo que se está viendo en el campo. Y luego en los últimos 15 minutos de la primera parte ellos creo que han estado mejor, no han quitado el balón y han generado superidad sobre todo por banda, que no hemos sido capaces de reestructurar hasta el descanso que hemos cambiado en el sistema. Llevo a cambiar algunas cosas desde la hora de la presión y creo que el equipo ha vuelto a rehacerse y creo que han sido tres puntos que considero justos. Cambiar el chi y además, ¿qué le dice un entrenador a sus jugadores antes de salir, cuando se sabe que el rival el proyecto ha perdido para dar el golpe en la mesa? Bueno, éramos conscientes de que Lorca había perdido, de que el Águila se había dejado también dos puntos en la unión y bueno, pues era un día importante para eso, para distanciarnos un poco más. Pero hablamos todos los días en ese sentido, que tenemos que centrarnos en nuestro trabajo diario. A día de hoy dependemos de lo que hagamos nosotros y el equipo creo que en ese sentido la actitud que tiene cada fin de semana es de admirar y creo que el mayor reto que podamos tener lo tenemos con nosotros mismos. ¿Le ocupa el golpe de Wilson Huero? No creo, creo que ha sido un golpe duro ahí con el pie apoyado en el tibial, pero yo creo que simplemente será un golpe, esperaremos evoluciones, pero creo que no debe tener más trascendencia. Nueve puntos con el segundo, más el Gora Verac, aparta de ese partido, y 19 sobre el quinto clasificado, no sé si se puede hacer incluso larga la vida. No, larga seguro que no, nos quedan 13 partidos todavía, nos quedan muchos campos difíciles que tenemos que ir, nos quedan partidos complicados aquí en casa. Creo que tenemos que seguir la misma mentalidad que lo hemos hecho desde el mes de agosto. No podemos mirar más allá del partido de Yecla, que ahora ya a partir de hoy trabajar en él, es un partido que tenemos muchísima ilusión porque es un campo mítico de la tercera y que no hace mucha ilusión el día de ahí, salvo que hay una dinámica también positiva y seguro que será difícil lo que queda de aquí hasta el final, seguro. El hecho de que ahora haya 22 jugadores capacitados para jugar cualquiera y en cualquier momento, cambia un poquito el chip de antes de tenerlo a invierno, porque comentábamos que el equipo iba a sobrar, que sobre todo iba a faltar esa tensión, la tensión la ponen los jugadores de entrenamiento, y sobre todo los dos partidos, porque el que no juegue, sale del mismo. Sí, está claro que el mercado invierno, si otra cosa no ha dado, ha sido el tener más argumentos, más herramientas a la hora de poder decidir. Hoy se quedaban, o se han quedado cinco jugulistas en la grada, que anteriormente eran titulares en el primer periodo del campeonato. Para mí se me hace muy difícil el hecho de hacer cada convocatoria y la verdad que solo les exijo a los que salen y a los que están en el banquillo que respeten eso y la única forma de hacerlo es dando el 200%, porque el nivel de entrenamiento que hace cada futbolista en el día a día es de admirar y estoy convencido de que no estoy siendo justo con alguno de los futbolistas o con los que se están quedando fuera por su trabajo diario, pero al final tenemos que decidir y espero que durante el transcurso de la Liga podamos tener todas las oportunidades. Yo quiero hacer una pregunta, quizás lo negativo, lo único negativo del partido, un partido muy limpio, que prácticamente no había adaptaciones de riesgo, sin embargo, su equipo se va con cinco bastones amarillas. Sí, creo que como tú dices, no ha habido ninguna jugada dudosa, ni ningún altercado, ni creo que el partido ha tenido una agresividad para esa cantidad de tarjetas que nos llevamos. Pero bueno, son cosas que no me gusta hablar de los hábitos, yo considero que durante tres hechos jornadas los hábitos te dan y te quitan, son humanos, cometen errores como lo hacemos nosotros y bueno, en ese sentido, a seguir trabajando de cara al partido de Liga. Muchas gracias.